El 28 de abril del año 2020 comenzó la construcción del nuevo hospital de Lonquimay, una obra que significó, por parte del Ministerio de Salud, una inversión de más de 21.500 millones de pesos. El plazo de construcción inicial era de 840 días y el hospital debía estar en funcionamiento el segundo semestre del año 2022, lo que hasta ahora no ocurre. Los residentes se sienten frustrados porque necesitan una mejor atención de salud, también señalan que el nuevo hospital no tendrá todas las especialidades que se requieren en la comuna cordillerana, considerando además que son una zona de frontera. Los bebés tampoco nacen acá, los bebés tienen que nacer en Victoria porque los llevan allá, las mamás. Así que difícilmente que vamos a tener un hospital que sea como mejor. Va a ser un hospital con todo, como todos nosotros esperamos, que hubiera especialidades, porque si uno la mandan al traumatólogo, la mandan a hacerse exámenes, todos vamos a Victoria, no tenemos nada acá. Va a tener maternidad frente a parto inminente, también va a implementar un modelo de salud intercultural y también el modelo de salud familiar y comunitario, ya que se trata de un hospital familiar y comunitario. Otra de las preocupaciones y demandas de los habitantes de Lonquimay es contar con una atención permanente de especialistas en traumatología, porque ahora deben trasladarse a Victoria y los fines de semana no tienen atención de urgencia si ocurre un accidente. Falta un traumatólogo, falta de todo, o sea, acá tenemos lo básico. Si una persona se quiebra el fin de semana, si le pasa algo mayor, hay que esperar hasta el lunes para sacarle una radiografía, entonces no hay posibilidad de que te la hagan antes porque no trabajan. La niña se cayó en la plaza, vinimos a ver el brazo porque ya hace menos de un año se fracturó, entonces para que se lo revisaran y me dicen que sábado y domingo no atiende la parte de rayos, o sea que si ella necesita tendríamos que volver el lunes para que le hicieran o ir fuera de Lonquimay a ver a otro lado para que le puedan hacer la radiografía si es urgente. Yo vengo de visita y la verdad es que esperaría que estuviera todo funcionando, o sea, sea la hora que sea, se supone que si es urgencia tendrían que funcionar, debería estar todo funcionando. Todos los hospitales que se están inaugurando están equipados con rayos X, eso implica que cualquier cambio en el modelo de atención y gestión va a tener que girar en torno a estas capacidades, es decir, habiendo rayos, el modelo de gestión puede permitir efectivamente que pueda haber rayos el fin de semana. Tras cuatro años, desde el inicio de la construcción, el nuevo hospital de Lonquimay comenzaría a atender pacientes en el mes de mayo. El hospital de Lonquimay ya está terminado en obra gruesa, están en estos momentos realizando el equipamiento y también las pruebas de los distintos equipos, luego comienza el proceso de autorización sanitaria, por tanto se espera que en el mes de abril esté en franca marcha blanca y inicio de mayo sea entregado definitivamente a la comunidad. Los residentes de la comuna cordillerana esperan que esta vez sí se cumpla con la inauguración del hospital y que la atención mejore con la contratación de médicos especialistas.